hola hola cómo están les doy la bienvenida a un nuevo vídeo hoy vamos a aprender cómo desplazar un elemento con forma transparente a lo largo de nuestro vídeo vamos a importar nuestro elemento que hemos creado o hemos descargado con extensión png quiere decir que permite transparencia nos vamos a nuestro proyecto importar lo tengo aquí lo copiamos donde tenemos todo y lo importamos suponiendo que queremos que nuestra nave de star wars se desplace por acá abajo y después suba y después baje eso lo podemos controlar en caso de que también digamos es muy grande estaría siendo muy grande la nave me está ocupando todo el cuadro la seleccionamos le damos doble clic en el monitor y tomamos desde algún extremo y la chica mos a nuestro gusto ahí me parece la arrastramos a donde queremos que empiece su recorrido la ubicamos como nos guste cuando la flechita se pone torcida la podemos mover de costado esto ahí me gusta por ejemplo ahora vamos a hacer que vaya para arriba un poquito y después que baje por acá entonces con la nave seleccionada nos vamos a control de efecto y damos clic en el relojito de posición si desplegamos aquí abajo vamos a ver la velocidad por segundo a la cual se va a desplazar entonces nos ponemos el principio de nuestra nave ahí la tenemos en esa posición ahora nos vamos a correr un poquito hasta aquí por ejemplo que queremos que hasta ahí la nave suba entonces la seleccionamos y la desplazamos hasta donde queremos apareció aquí un fotograma clave ahora vamos a volver a desplegar el cabezal de reproducción para que avance nuestro vídeo y cuando nosotros sepamos donde queremos que termine la nave por ejemplo hay y vamos a desplegar la nave hacia abajo y que estacione ahí se quede ahí bien entonces volvemos al principio le damos play con nuestra barra espaciadora del teclado y vamos a ver cómo quedó sube hasta entre medio de los chicos y va bajando hasta que acá le da la patada una vez que le da la patada ahí listo estacionar suponiendo que ese es el movimiento que queremos hacer por supuesto podemos hacer un millón de cosas dependiendo de nuestra creatividad pero bueno es simplemente para que ustedes entiendan el concepto de cómo se puede mover un elemento animar un elemento dentro de nuestro proyecto le podemos cambiar la velocidad si queremos decir no bueno va acá muy lento empieza bien pero después va medio lento entonces acá vemos que acá hay un trayecto más corto y acá hay un trayecto más largo por ende por eso tarda más si nosotros lo acercamos va a hacer el desplazamiento mucho más largo y ahí va listo observaron que cambió mucho la velocidad mientras más lo aleje más lento va a ir bien bueno espero haya quedado claro más o menos el concepto la explicación también se le puede cambiar la escala o sea que va a ir creciendo o chicándose pueden hacer muchas cosas son elementos de animación básicos que tiene el adobe premiere pero que son muy útiles para algunos detallitos que se pueden hacer por supuesto lo que es animación 100% se realiza a través de las 13 si les interesa también me lo pueden dejar en comentarios y a futuro podemos hacer nuevos cursos o podemos hacer nuevos tutoriales respecto de la creación de animación a través de after effect por lo pronto hasta aquí hemos llegado espero que les haya gustado les invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal por favor para que podamos seguir creando este contenido de manera gratuita para todos ustedes para que puedan aprender a editar y a crear su propio contenido audiovisual recuerden suscribirse a nuestro canal y quita producciones foto y vídeo denle like a los vídeos y activen la campanita para que se puedan enterar cuando subamos nuevos vídeos hasta aquí hemos llegado les dejo este besito chau